Te viste apuntar a la cabeza ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ok amigos, el día de ayer Me estoy grabando el video 2am El día de ayer recibimos la noticia de Caban De que ya se pueden vender los personajes de Namor Y Kulo Oxidian Y pues el día de hoy Vamos a vender a un Namor Solamente a uno Y al final del video les voy a dejar una meta Para vender al otro Namor Y pues estamos acompañados del buen Pepue Saludos Pepue Saludos a todos Listo Y pues miren En mi caso tengo el Namor de en rango 5 por 200 Y el Namor de 6 estrellas que me salió hace una semana Y también tengo Kulo Oxidian Pero antes de venderlos Porque la venta va a ser casi por el final del video Vamos a hacer un pequeño gameplay En el acto 6 capítulo número 3 La misión de Nick Fury Y por qué en esta misión Porque en esta misión voy a poder probar a los personajes Y explicarte por qué yo los voy a vender ¿Por qué yo los voy a vender? Mira Vamos a empezar contra Duende El Duende Verde Y vamos a empezar con Kulo Oxidian ¿Por qué yo voy a vender a mi Kulo Oxidian? La principal razón por la que yo lo voy a vender Es porque actualmente tengo dos personajes Para subir a rango 5 Y si es que yo lo vendo a mi Kulo Oxidian Me van a devolver un montón de ISO Un montón, un montón de ISO Encima los katas, alfas Todo O sea A mí me conviene Porque Kulo Oxidian Tú te vas a dar cuenta Que a mí prácticamente no me sirve ¿Por qué? Porque yo uso maestrías suicidas Y mira Por ejemplo En esta pelea empezamos Hacemos parada, golpe fuerte Y ya te diste cuenta Que haciendo la primera parada Ya tenemos 5% de vida menos Ahí está Mira En menos de 10 segundos Ya tenemos menos del 10% de vida Y eso ¿Por qué pasa? Por mis maestrías suicidas Y pues Por eso es que voy a vender a mi Kulo Oxidian Porque Mi estilo de juego es Full Pero full suicidas Y él nos acostumbra Mira Ya pasaron 20 segundos Y ya tenemos 30% de vida menos Ahí no evadí por error Y pues Ahora sí Continúa Pepe Para explicarles Cómo funciona esto ¿Qué pasaría si es que yo vendo Mi Kulo Oxidian? ¿Qué me van a devolver y cuándo? Perfecto Recibimos todos En nuestro buzón Del juego Un mensaje de parte de Kabam Que dice Saludos aspirante Te recordamos que los aspirantes Que deseen cambiar de idea Acerca de despertar O subir de rango A Kulo Oxidian O a Namor Como consecuencia De sus recientes ajustes Podrán vender A estos dos personajes Hasta el 24 de febrero Ojo hasta el 24 de febrero Ok Y nos da las versiones De 5 y 6 estrellas Ok Tenemos dos semanas Para venderlos ¿No? Exactamente Ok Dice Después Identificaremos A todos los aspirantes Que vendieron Estos dos personajes Durante el plazo De tiempo establecido Y les devolveremos Los personajes Duplicados Gemas del despertar Genéricas O de clase Piedras singulares Genéricas O de clase Catalizadores Gemas de ascensión Iso Y oro Que usaron En dichos personajes Esta devolución Tendrá lugar Durante las primeras semanas De marzo Ok Entonces Según Y aquí Nos Nos dejan abajo Como nota Ya Dice Recuerda que si vendes Estos personajes Después del 24 de febrero No recibirás ya Ninguna devolución De ninguno De los recursos Invertidos En ellos Ya Ok 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 Mira Ya Hicimos la primera pelea Con Cool Oxidian Y pues Terminamos De nuestro 25 mil De vida total Con solamente 4500 de vida Y eso que la pelea Fue perfecta La pelea fue perfecta Pero perdí mucha vida Por las suicidas Y por su poco bloqueo Es una de las contras De Cool Oxidian Y pues como ya te dije La principal razón No es porque el personaje Sea malo Ni porque haya quedado malo Simplemente es porque Yo ocupo Iso Y ahora te muestro Rápidamente Ocupo Iso Para subir a estos personajes A rango 5 Mira En mi caso Quiero subir Aquí está A Doctor Doom Ocupo mucho Iso Para subirlo Ya que yo no juego A arena Si no tengo Iso También quiero subir Al Como está Al buen Spiderman Traje sigilo También Quiero subir también A Nil Dios también A rango 5 Para defensa Y Spiderman Sigilo Para el abismo de leyendas O sea Tres personajes A rango 5 Por eso es que Lo voy a vender Puede que vendamos A dos Namor Pero Como les dije La meta La voy a dejar A final del video Y pues A ver Seguimos con La pelea De Namor De 6 estrellas Después vamos a probar El rango 5 Pero ahorita Quiero que se enfoque En el de 6 estrellas Sin dúplica ¿Por qué lo voy a vender yo? Mira Namor Sin dúplica En mi cuenta Prácticamente No me sirve ¿Por qué? Porque tengo muchos personajes Que hacen daño masivo Por ejemplo Aegon Fantasma Corbus El otro Namor También Solo que el otro Namor Sirve más Pero ese Namor Su principal Contra Es que no está duplicado Y no está duplicado Por 200 Sin dúplica Solamente es daño masivo Y un poco De regeneración Y pues eso Básicamente A mi no me sirve Ahorita Porque lo que yo ocupo Son personajes Que sean resistentes A las maestrías suicidas Y en mi caso Namor Como que no me sirve mucho Y pues Mira Aquí está la pelea Mira Ahí está Vamos a ver Si es que logro matar Este B-Shock Del acto 6 Capítulo 3 Aunque Creo que así lo hago Pero a ver Seguimos A ver Y Pepo ¿Tú vas a vender A un personaje? Yo No porque no los tengo Efe Ah Pero sinceramente Bueno Si los tuviera Si los tuviera Yo vendería en amor Porque yo no utilizo suicidas Ah Bueno Bueno Pero A ver Ok Perdimos mucha vida Es que Estas peleas No son fáciles Ok Perdimos mucho Pero mucha vida Ok Poder número 2 Ok Uff Me mató Me mató Uff Ok Me mataron Creo No pues Me mataron El amor Pero Creo que Si ya lo mataron Ya Bueno Eso fue manqueada Mía Pero Ahora si Después hay que decirles Que Si es que este video Llega O bueno Lo decimos después de esa pelea Mejor ya Para generar un poco de circunstancias Mejor A ver Después de esa pelea Tiene el nodo de espinas Que Básicamente pierdo vida Al golpearlo Y a ver Vamos a ver Que tan eficiente Quedó mi namor A ver Es primera vez Que lo estoy probando Después de su Balanceo O nerfeo Llámale como quieras A ver Balanceo Recuerda que ya no va a haber nerfeos ¿Ya no va a haber nerfeos ya? No Así dijo Que no iba a haber nerfeos Solamente Balance En los personajes Pero como que el otro Que es lo mismo Si Que es lo mismo Bueno a mi me está gustando La verdad Si porque Mira como refleja el daño Es que su habilidad singular Quedo igual Ay Uff Casi Si Se jugaba bien Nada tocaron Si es lo bueno Ok Tíralo Ok Tíralo Tíralo Vamos Ok Me ganó ahí Ay ¿Por qué no tiró Superataques? Y ahora me toca hacer una parada Y un combo de 3 O combo de 5 A ver A ver A ver A ver Ok Si está bajando bien Ok Bien Combo de 3 Y listo Ahora si Ya con dos cargas de furia Ya Mi amor Es una verdadera locura Pero muchos dicen Que le bajaron el índice crítico Y a ver Que tal quedó A ver A ver A ver A ver Poder número 2 10.000 10.000 123.000 De poder número 2 En el golpe final A mi me encanta La verdad Amor Y de hecho Quiero decirles Que yo cuando hice El video de Amor Lo estaba usando mal Pero muy mal Porque esa vez Estaba grabando A las 3 AM Pero bueno Eso no importa Ahora si Vamos a lo que ustedes vinieron Vamos a vender A los personajes Y a ver Lo prometido es deuda Vamos a empezar Por el Cool Oxidian De 5 estrellas En rango 4 Y lo vamos a vender Adiós Cool Oxidian Oye No me sale la opción De vender Ah Porque está en una misión ¿No? Cierto Ah si Es que está en una misión Si Porque va a desaparecer De mi cuenta Ya Ok Pronto Gracias. 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 Ahí está. Enamor en rango 5. Si es que este video llega a 2000 likes lo vendemos, ¡Andeus! Mira. Básicamente yo lo puedo subir de nuevo porque lo desperté con gema genérica. Le puse 200 piedras genéricas. Así que no me afecta. Y pues... Ahí está. La meta está en ustedes. Y pues nada más. Esto fue el video de la venta de enamor y full oxygen, y las razones de por qué los vendí. Como les vuelvo a repetir, no es que los personajes hayan quedado malos. simplemente es que los personajes me van a dar un poco de iso para mis otros rango 5 y pues nada más mi recomendación personal es que ustedes a Namor no lo vendan si es que lo tienen duplicado y por 200 no lo vendan por el tema de prestigio y a Cool Obsidian pues si es que no le gustó véndanlo si es que le gustó no lo vendan así de sencillo en mi caso lo vendo porque no me gusta que su estilo de juego con suicidas ahora sí yo me despido del vídeo y despidete pues salió chicos nos vemos hasta la próxima y bueno ahora sí adiós